Camineros, ya lo escucharon, como todos los les tenemos, ay, al muy tenebroso invitado a la Iluna, pero no vine solo a la Iluna. Exacto, hoy vengo acompañado de Cristian Valerio, el niño de la luz. Cristian, un placer saludarte y saludarlos a ustedes. Bienvenidos. Ya eres parte de la nómina. Gracias. Cristian, ya. Ya, ya vamos a pedir el aguinaldo. Nosotros también. Sí, también, todos vamos a pedir el aguinaldo ya. Muy anticipado. Sí, sí. Muy anticipado. Que hay colación, me dicen, que de aguinaldo hay colación. Ah. Bueno, no importa. Es rica. Pues nos formamos en la colación. Oigan, cuéntenos, porque nos trae un tema, pues que de pronto puede llegar a ser polémico y mucha gente cree, otra gente decide no creer, y es el tarot y la bruja. Exactamente, la semana pasada platicamos un poco de lo que se habla de la Casa de los Famosos, acerca de la bruja, pero realmente el platicar qué es la bruja, cómo saber si tienes bruja, y si realmente el tarot funciona, es parte de lo que Cristian Valerio llega a la bruja, es parte de lo que Cristian Valerio llega a trabajar y que hoy queremos platicar con ustedes. Y fíjense que vamos a tocar este tema porque se ha estado haciendo tendencia uno de los videos que nos llegaron a la redacción de Brigitte y de Gomita. Sabemos muy bien que estos dos personajes no se llevan bien, pero Gomita hace algo con el pelo de Brigitte y ella ha expresado últimamente que se le cae el pelo. Y es que Brigitte está sentada en el comedor y Gomita por atrás empieza a agarrar su pelo. Nosotros como expertos energéticos sabemos que una persona que te empieza a tocar el pelo es para dominarte, es para ser una especie, sí, y eso si te fijas llega a pasar hasta los animales. Muy dominado también, sí, muy dócil. Esto llega a pasar hasta con los animales porque si te fijas tú, hable lo mismo a un perrito y el perrito se va a empezar a dominar. Hable a una persona lo mismo y la persona también se va a empezar a dominar. Nosotros le llamamos en la energía cebar. ¿Qué es cebar? A que tú empieces a través de la energía haciendo como una atracción hacia contigo a la hora de estarle tocando el pelo a la persona como si estuvieras jalando su energía. Y esta manipulación se alcanza a ver de Gomita hacia Brigitte como si estuviera desenredando su cabello pero era estar robando su energía. Y ahí surgieron pues las expectativas de que alrededor de la Casa de los Famosos pues está haciendo brujo. Oye, te voy a decir algo. Yo que veo este 24-7, la Casa de los Famosos, ahí de pronto se ve como a Brigitte un poco baja de energía. Y últimamente ayer lo comentaba con mi esposa y decíamos, oye, Brigitte no está haciendo la misma, ¿tendrá que ver esto que nos estás contando? Y te puedo decir que tiene unos días que esto pasó, la cuestión de que le agarrara Gomita a la cabeza. Y se sabe muy bien que Gomita le gustan esta clase de cosas, ha acudido en cuestiones de la santidad con algunas cosas para tener pues el éxito que se llegó a tener en algún momento. Sin embargo, la persona que le enseñó eso, pues sí le llegó a enseñar muy bien porque efectivamente está teniendo una repercusión en la energía de Brigitte. Era lo que te iba a decir, o sea, ¿cuál es el propósito, tú como experto dirías, el propósito de Gomita tocándole el pelo? O sea, así como... Dominarla, tal cual. Y a través de esa dominación, ¿cómo que le quitas energía o cómo ocurre? Le quitas la fuerza a una persona, bajas su energía, la vas a ver como más decaída y vaya que Brigitte es una de las personas fuertes energéticamente, porque también eso ya de las que practica o hace ciertos ritmos, que se llega a percibir mucho el que se pare en las noches a hablar con el fuego, el que haga esta clase de símbolos al igual que Karime, ellas son como muy dadas a la cuestión. Sin embargo, el que alguien más fuerte te venga y te haga esto y se robe tu energía, ojo, aquí puede tener una repercusión también con el juego, ¿eh? Y hay que recordar, perdón, que la Bruja es un conjunto de conocimientos o creencias o prácticas que una persona puede realizar de alguna manera para manipular el destino de alguna persona. Y parte de Trel Tarot es, si ustedes quieren preguntarle algo a Tarot, ya sea referente a la Casa de los Famosos o a ustedes. ¡Ah, caray! Pues juegue, 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 sí, vamos a preguntarle. Bueno, ok, venga. De la casa, ¿no? Sí, 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 pues sí, ahorita está muy en boga ese tema, la verdad, sí. Este... Pues este fin de semana, ¿quién podría estar en la placa? Vamos a ver quién va a estar en la placa esta semana. O ya más adelantados, ¿quién podría salir el domingo? Fíjate que sale un varón, de la casa sale un varón. Lo principal que nos sale de esta casa es un varón. Nos sale muy marcadito y si te fijas, las cartas no mienten. Nos está hablando de una persona haciendo unas estrategias muy malas, pero que sale, sale de la casa un varón. ¡Uy! ¡Uy! Yo tengo otra. Este... ¡Qué bueno que se vaya, Cian! Es de buen... ¡Bárbaro! No, pero son preguntas, ¿no? Perdón, entonces yo estoy aprovechando el momento. Los micrófonos que me presta aquí amablemente, Xa. Pobre Cian, porque me da la impresión de que él, lo único que quiere es caer bien y lo único que está logrando es caer mal. ¡Pobrecito! Que él hizo algo el día de hoy, fíjate. Otra de las personas que está muy también muy dado en la cuestión de la sanidad, porque pues es cubano, pero sabe muy bien manejarla también la cuestión de la estrategia. Y mucha gente también dice, es que yo no practico esto, es que yo no hago esto. Sin embargo, el día de hoy les escupió la comida. ¿Qué? Es que ahí está mi frana, a ver, defiéndelo. No, pérate, eso no se hace. ¿Y eso es hasta un tema de salud? Sí. Claro. Pero fíjate que la cuestión de la escupida dentro de la energía, si tú quieres dominar a una pareja, cuando tú vas con un brujo y dices, escúpele la comida a tu pareja. Para que la pareja empiece a dominarse. O sea, los fluidos son buenos para dominar a una persona. Y Sean lo hizo con un propósito, no en cuestiones de venganza. Ya estamos jugando con energías. La casa ya cambia la estrategia de la cuestión, de la estrategia de números, y ya nos estamos yendo por lo energético. Porque ellos ya empiezan a jugar con las energías, porque ya se dieron cuenta que el cuarto mar, pues sus energías hacen riesgo. Y ellos ya empezaron también con esto. ¡Qué bajo! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Escupir es de las peores cosas que hay. No, está horrible, no sabía. Muy bajo. ¡Ay! Ya sé, ahora defiéndelo. No, pues ya, ¿cómo? Ya no hay manera. Oye, ¿tú les hubieras escupido en Masterchef? No, 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 que no, no, no. Es que, no, hay solitos, hay solitos cada día. No, pero justamente como que mucho de lo que dicen es que es un juego, es un juego. Pero pues por lo mismo que es un juego, si yo estoy jugando uno con mi familia, no me agarraría los moquetazos, ¿no? Sin embargo, es muy, muy sabido que toda esta clase de juegos, pues utilizan o tienen a sus protectores afuera trabajando. Porque eso lo veíamos en la casa de los famosos anteriores donde va Niurka. Y sabemos muy bien que Niurka lo que practica y que ella tenía trabajando 24 horas, 7 días de la semana, trabajando a sus personas que la ayudaban dentro de las anteriores. Que le fue mal, pues sí le fue mal, pero no fue por cuestiones energéticas, sino porque ella hizo un mal juego. Pero energéticamente es sabido que dentro de los juegos como este, todos y cada una de las personas va con protecciones. ¡Uy, qué duro! Sí, es que están de por medio 4 millones de pesos también. ¡Claro! Oye, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿habrá alguna traición? Sabemos que los cuartos están muy divididos. Está Team Tierra contra Team Mar. ¿Habrá una traición de cualquiera de los dos cuartos? O en específico, ¿nos podrías decir de algún cuarto si es que lo habrá? Fíjate que se quieren hacer acuerdos. Y acuerdos muy importantes entre un hombre y una mujer. Yo a lo que alcanzo a percibir y que quiero entender a lo que nos están diciendo las cartas, que posiblemente la que quiera intervenir por ahí vaya a ser Karime. Karime como que va a ser como... Embajadora de buena voluntad. Embajadora de la buena voluntad. Pero nos sale la carta del demócrino. Entonces, la carta del demócrino, aquí yo te puedo decir que va a hacer una alianza, o va a querer hacer una alianza con una persona muy fuerte que la va a querer utilizar y que acá nosotros por fuera sí lo vamos a ver y lo vamos a descubrir y no vamos a creer en la persona que adentro sí va a querer manipular. En este caso, yo siento que va a ser pues el odio por México. Ay, Adrián Marcelo, yo pensé, ¿sabes qué ibas a decir? Que más bien como que el pacto se iba a dar entre Agustín y Gala. Porque ahora que compartieron la suite... Un pacto carnal ese. No, pero como que Agustín... Oye, pero le están viendo re bien a Agustín esta semana. Ya sé. Agustín, yo te voy a decir una cosa. Agustín está jugando y está jugando su juego bien. Y Gala, algo que nos marca es de que también está jugando con él. Todos pensamos afuera que él está jugando con ella. No, se sabe. Él ya está jugando con él. La manera como llega y les cuenta el acercamiento que tuvo con Agustín fue gloriosa. También son las salivas, tengo entendido. Aquí la que termina traicionada y la que sí se está creyendo, que sí está siendo enamorada, pues es Gomita. Que eso le va a restar puntos porque Gala está jugando. Gala sí está jugando muy bien. Le va a ir muy bien acá afuera. Pero Gomita, yo te puedo decir que sale y sale con el corazón roto. Yo soy Team Gomita. Gomita es súper buena onda. Oigan, la siguiente... ¿Quién tiene otra pregunta? Tú tienes, Fran, adelante. Gomita abrazará a Mayito en la próxima eliminación. ¡Híjole! Vamos a ver. Porque ahorita eso es lo que se está en las casas de apuestas. Fíjate que yo te voy a decir una cosa. El señor Mario quiere mucho a Goma y la ve como una hija. Sin embargo, esta carta nos habla de que va a haber una traición de Gomita hacia... El que ve como su papá. Viene una traición de Gomita hacia Mario Bessar. Eso la va a terminar tumbando. Casi le tusa el pelo hoy. ¡Híjole! Imagínate. Volvemos a lo mismo. ¿No te has fijado quién es la que últimamente está tocando la cabeza a los integrantes de la casa? La del Salón de Belleza. La del supuestamente Salón de Belleza. Anda bien, tocó la de cabezas. ¡Ay, a mí me cae bien Gomita! Es súper buena onda. Sí, es súper buena onda. Somos Team Gomita. Oye, la siguiente pregunta que te podría hacer es... ¿Habrá un regreso, una reivindicación, si se podría decir de esa manera, de Ricardo Peralta? Después de como lo hemos visto en el juego, ¿se podrá recuperar ante los ojos del público? Te voy a decir bien sincero lo que dicen las cartas. No lo digo yo y no es un asunto personal. Una persona que nace siendo conflictiva y una persona que nace siendo traicionera nunca se va a cambiar. Y él va a salir siendo traicionero y esa es su esencia. Y te voy a decir una cosa. Afuera le va a ir muy mal. Muy mal que le va a ir. Su suerte realmente no era haber estado en ese reality. Y su suerte le va a ir jugar en contra porque los proyectos y cosas que tenía planeado, pues se le van a caer. Que le vaya bien. Ojalá mandarle pues buena suerte. Que le vaya mal a nadie, exacto. Oigan, pues muchas gracias, Cristian Alain. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer invitarlos a que no se pierdan el podcast del Grito de la Llorona, donde van a encontrar diferentes episodios. Y también el canal de Cristian Valerio, El Caldero del Niño de la Luz. Ahí lo pueden encontrar. Ay, fantástico. Cada vez en más espacios nos agrada. Felicidades. Gracias, gracias. Vámonos con algo de música y seguimos aquí en La Caminera.